¿Qué es el papel de lija? En este caso, y además que sea grueso, medio o fino. A mano los acabados quedan muy finos. Para no quemarnos a la hora de lijar y trabajar con mayor comodidad, en el mercado encontraremos tacos de madera, corcho o goma envueltos en papel de lija. Para lijar madera siempre trabajaremos en la dirección de la beta. Las lijas de grano grueso rebajan más la madera y están indicadas para trabajar sobre superficies más vastas. Para conseguir un pulido fino en madera maciza y chapeados, utilizaremos una lija de grano medio. Las de grano fino se emplean para trabajos de acabado. Las lijadoras eléctricas, por su parte, facilitan enormemente el trabajo, como esta delta, que gracias a su forma triangular nos permitirá llegar a zonas de difícil acceso. El sistema de fijación de la hoja de lija es, en este caso, de cardillo, rápido y muy cómodo. Una vez fijado el papel, la máquina estará preparada para su utilización en cualquier trabajo de bricolaje que necesitemos para nuestro hogar.